La Palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. Buenos días amigos, bienvenidos a Consulta Pastoral el día de hoy. Se cerró la puerta, es mi tema este día. Centrado en la vida de Noé y los antediluvianos. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por la fe en Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El capítulo 6 del libro de Génesis, Génesis significa el principio. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Viendo a los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este ha sido un problema eterno, el problema de las mujeres. En el tiempo en que la creación comenzó. Se habla mucho de que los ángeles de Dios se mezclaron con los del mal. Pero una vida, en la palabra hemos sabido que los ángeles son sin sexo. Y que cualquier teoría puede quedar desvirtuada acerca de este asunto. Pero mi enfoque, quiero dedicarlo hoy a otro punto. Los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y comenzó allí la debacle. Comenzó allí la perversión, la degeneración humana. Es como las prepago de hoy. Esta generación maligna. La juventud de nuestro tiempo, que no respeta ni a Dios, ni a padres, ni a nadie. Y se venden por unos pocos billetes. Sin valores, sin principios, sin fundamentos. Hacen un negocio de su cuerpo. Una pinche mercancía. Qué tragedia para una sociedad como la nuestra. Que las mujeres jóvenes se prostituyan tan fácilmente. Una ausencia de Dios y de principios. Pero sucede así también con las mujeres adultas. Que se enredan con hombres casados. Y automáticamente se degeneran. Pierden su honor, su dignidad, su prestigio como mujeres. Y dijo Jehová. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Esos 120 años serían el tiempo de misericordia de Dios. Es una vida. Es más de un siglo. Con 20 años más. 120 años de oportunidad. Una oportunidad grande. Concedida por Dios. A un pueblo perdido. ¿Por qué dice Dios? No contenderá mi espíritu con el hombre. Porque en el corazón de Dios hay una lucha. Cuando ve. Degenerarse a las personas. Corromperse. Desprestigiarse. Porque son vidas humanas. Son su creación. Y en el corazón de Dios. Se produce. Una lucha. Por eso dice. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Está diciendo. No me van a fastidiar. Por una vida. Con su pecado. Con su maldad. Porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días. 120 años. Y en el verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad. Fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. Era de continuo solamente el mal. Uno ve el mal agigantarse. Crecer. Sin restricciones. La inclinación al mal. Al alcohol. A la droga. A la prostitución. A un degenerio. Esa inclinación. Afectó el corazón de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. Era de continuo solamente el mal. Pero Dios en el cielo no ha ignorado lo que está pasando. Está viendo todo. Y dijo. Le pondré un límite. Voy a extender mi misericordia. Hasta 120 años. Si en este lapso. Los hombres no cambian de parecer. De actitud. Si los hombres no abandonan el pecado. Y la maldad en que viven. Los cortaré. Son los peligros a los que una nación se expone. A los que una ciudad se expone. Asaltos. Crímenes. Secuestros. Droga que circula como agua en esta ciudad. Adulterio. Adulterio. Fornicación. Ligado al homosexualismo que hoy es una peste. Y al lesbianismo. Pues las mujeres ya no quieren ser mujeres. Quieren ser hombres. Y los hombres ya no quieren ser hombres. Quieren ser mujeres. Que degeneración. Que conflicto. Y dice el verso 6. Y se arrepintió Jehová. De haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió. En su corazón. Que las lindas criaturas que Dios creó. Se degeneraron. Sobornos. Asaltos. Muertes. Se parece a San Pedro Sula. Es el reflejo de los antiludianos de esta ciudad. Se parece a Honduras. Y el corazón de Dios. Está dolido. Hay un dolor. Para ver la juventud. Hecha un desastre. Para ver las niñas bonitas de la ciudad. Que puedan ser princesas en este país. Entregarse por dinero. Que tragedia para un país como el nuestro. Venderse. Exponerse. Por dinero. Y Dios está dolido. Porque su creación. En vez de adorarlo. En vez de mirarlo a él. Y seguirlo. Y amarlo. Aman la prostitución. Aman la violencia. Y dijo Jehová. Raeré. De sobre la faz de la tierra. A los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia. Y hasta el reptil. Las aves del cielo. Pues me arrepiento. De haberlos hecho. Se lo voy a profetizar hoy. Yo voy a escribir esta fecha. La voy a escribir en mi agenda. Terminando este mensaje. La voy a escribir. Porque Dios. Va a traer juicios. Fuertes. Muy fuertes. Y sus ojos lo van a ver. Se lo profetizo delante de Dios. Dios va a cortar. En este tiempo. Políticos. Empresarios. Metidos. En cosas. Vergonzosas. Gente que ha recibido. La voz de Dios. Pero que no ha querido. Someterse. Por cuanto está escrito. El hombre que endurece su servicio. De pronto será quebrantado. Y no habrá para él medicina. En medio de la maldad de un país. Los juicios son inminentes. Y escúchenlo cuando se lo digo. Pero en el verso 8. Dice. Después de decir Dios. Voy a raerlos. De la faz de la tierra. Me arrepiento. Por haberlos creado. El verso 8. El siguiente verso. Dice. Pero Noé. Halló gracia. Ante los ojos de Jehová. Encontró favor. Noé significa descanso. Noé representa un antes y un después. Y el verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé. Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Que en medio de las espinas. Nace una ortiga. Nace un hombre llamado Noé. Ese es un hombre justo. Piadoso. Amante de Dios. Él corre diferente a. Como corre la sociedad antiludiana. Él es justo. Él es entregado. Dedicado a Dios. Que cosas. Y esto es sobresaliente. Halló gracia. Ante los ojos de Dios. Y como no vaya gracia. Ante Dios. Si es un hombre diferente. Es como la iglesia. Que fue puesta aparte. Llamada aparte. Para vivir. Como un pueblo de Dios. Pero si la iglesia vive. Como los impíos. Entonces. La esperanza. En una nación. Se esfuma. Pero aquí. Encontramos a un hombre. Llamado Noé. Cuyo nombre. Significa descanso. Traería descanso. Al corazón de Dios. Y descanso a la tierra. Por la maldad. Varón justo. Perfecto. En sus generaciones. Con Dios. Camino. Noé. Qué hermoso. Es que en medio. De toda la maldad. De la tierra. Del descontento. Del corazón de Dios. De la decepción. Del corazón de Dios. Aparece un hombre. Y ese hombre. Hace la diferencia. De ese hombre. Dios tiene contentamiento. Él es un príncipe de Dios. Que decidió. Vivir diferente. A cómo vivía. Esa corrompida sociedad. Y engendró uno de tres hijos. A Sem. A Can. Y a Jafet. Y el verso 11 dice. Y se corrompió. La tierra. Delante de Dios. Y la tierra. Estaba llena. De violencia. La palabra. Corrompió. Se echó a perder. La tierra. Se pudrió. Se pervertió. Se vicio. Eso significa corromper. Echar a perder. Pudrir. Pervertir. Viciar. Y miró Dios la tierra. Y aquí. Que estaba corrompida. Porque toda carne. Se había. Corrompido. Había corrompido. Su camino. Sobre la tierra. Que hermoso es. Caminar diferente. En una sociedad. Ser aborrecido. No importa. Ser difamado. Desprestigiado. Que importa. Pero vivir diferente. Caminar con Dios. Saber que tenemos. La estimación de Dios. El amor de Dios. Que hemos hallado gracia. Ante los ojos de Dios. Para vivir diferente. Pero aquella tierra. Se había corrompido. La raza humana. Se había degenerado. Corrompió. Su camino. Sobre la tierra. Y dijo Dios. A Noé. He decidido. El fin. De todo ser. Porque la tierra. Está llena de violencia. A causa de ellos. Y he aquí. Que yo lo destruiré. Con la tierra. Es que amigos. Miren. La misericordia de Dios. Tiene un límite. La misericordia de Dios. Tiene un límite. Por tercera vez. La misericordia de Dios. Tiene un límite. Dios dijo. Decidí el fin. De todo ser. Porque la tierra. Está llena de violencia. A causa de ellos. Yo creo. Yo quiero hablarle hoy. A los criminales. A los asesinos. A los sicarios. A los malos. De este país. Cada sangre inocente. Que ustedes. Derraman. Esa sangre. Clama justicia. Delante de Dios. Porque la justicia. De este país. Es ciega. Aquí el mal. Corre. Entonces amados. Si la sangre. Como la sangre. De Abel. Clamó. Desde la tierra. Por justicia. Agárrense. La tienen cuesta arriba. Cada persona. Cada persona. Que ustedes. Asesinan. Es una demanda. Ante los ojos de Dios. Y eso es serio. Y si no se arrepienten. Tendrán que verselas con Dios. Seriamente. Pero también están arrastrando a sus familias. Dios es vengador. No se engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare. Eso también cosechará. Se los advierto. Para que no se pierdan. Ni sean condenados. Sino que tengan una oportunidad de salvación. Y sus familias. No sean arrastradas. Por su mal camino. Dijo Dios. He decidido. El fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré. Con la tierra. El verso que leímos. Hebreos 11.7. Por la fe no es. Cuando fue advertido por Dios. Acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca. En que su casa se salvase. Y por esa fe. Continuó al mundo. Y fue hecho heredero. Heredero. De la justicia. Que viene por la fe. La vida de Noé. Su calidad de vida. Logró. Que su casa se salvase. Bendito los hombres. Que a causa de su belleza. De su calidad de vida. Delante de Dios. Son instrumentos. Son instrumentos de salvación. Para su familia. No así los perversos. Que degeneran a su familia. Con su conducta. Y su mal vivir. El año 600. De la vida de Noé. En el mes segundo. A los 16 días del mes. Aquel día fueron rotas. Todas las fuentes. Del gran abismo. Y las cataratas. De los cielos. Fueron abiertas. Y hubo lluvias. Sobre la tierra. Por 40 días. Y 40 noches. En este mismo día. Entraron Noé. Y Sem. Cam. Y Jafet. Hijos de Noé. La mujer de Noé. Las tres mujeres. De los hijos. Con él. En el arca. Debo decirles algo. Noé. Preparó. Un arca. En momentos. Cuando nunca había llovido. Sobre la tierra. La tierra era mojada. Por un vapor. Que subía de ella misma. Pero Noé. Creyó. A lo que Dios. Había dicho. Y por esa fe. Condenó el mundo. Y fue hecho heredero. De la justicia. Que viene por la fe. Ellos y todos los animales silvestres. Según sus especies. Los animales domésticos. Según. Sus especies. Y todo reptil. Que se arrastra sobre la tierra. Según su especie. Y toda ave. Según su especie. Y todo pájaro. De toda especie. Vinieron pues. Con Noé. Al arca. Dos. De dos en dos. De toda carne. En que había espíritu de vida. Que impresionante es esto. Que los animales. Vinieron. De dos en dos. Sabían. Que vendría un diluvio. Lo presintieron. O fueron. Ordenados por Dios. Para llegar. De dos en dos. Para conservar la especie. Ahí vino el caballo. Y la yegua. Vino el burro. Y la burra. Hasta la bestia más dura. Pero los hombres. No vinieron. Presintieron los animales. No me pregunte. Recibieron la orden de Dios. Fue lo más posible. Pero 120 años. El pregonero de justicia. Según nos muestra. Hebreos. Habló. Habrá un diluvio. Loco. Estás desfasado. Estás fuera de onda viejo. No entendés. Nuestra onda. Eso es lo que se dice. Mentirosos. Predicadores. Locos. Por eso el rico. Lloraba. Manden a la casa. De mi padre. El mundo. La historia. Siempre ha tenido. Gente bendita de Dios. Que pregone el evangelio. Que lo crean. Es una cosa. Que lo acepten. Los tres hijos de Noé. Y sus mujeres. Entraron. Las bestias. Entraron. Las aves. Entraron. Los reptiles. Entraron. Pero los hombres. No creyeron. Y los que vinieron. Macho. Y hembra. De toda. Carne. Vinieron. Como le había. Mandado Dios. Y aquí. Se nos muestra algo. Que encierra. El carácter de Dios. Dice. Y Jehová. Cerró la puerta. Y el diluvio. Comenzó. Las cataratas del abismo. Fueron abiertas. Lloviendo de arriba. Y abriéndose. Las cataratas de abajo. Y la gente corriendo. Puedo imaginar. La gente corriendo. Noé. Noé. Ábrenos. Perdónanos. Noé. Olvídese. La puerta estaba cerrada. Por afuera. Y sellada. Por Dios. Y la puerta que Dios cierra. Nadie la abre. Y la que abre. Nadie la cierra. ¿Qué estoy diciéndoles amigos? No jueguen con su vida. Ustedes que son descarriados. Vuelvan al redil. Porque si no. Mayor condenación. Tiene el que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace. Los juicios de Dios. Son inminentes. Para mucha gente. En este tiempo. Cuando hay manifestación de Dios. También vienen juicios. Atención. Vienen juicios. Quisiera ser un predicador. De buenas nuevas. Pero tengo que anunciar. Lo que Dios me está diciendo. Vienen juicios. Y Honduras se entera. Lo va a ver. Esta tierra está corrompida. Hay degeneración. Por todas partes. Y la oportunidad. Está abierta. Para entrar. Y escapar. Como le dijo el ángel. A la mujer de. De Lot. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. No mires tras ti. Corre. Sal del mundo. Del pecado. De la degeneración. Corre. Porque vendrán días. Angustiosos. Para mucha gente. Si decides. Venir a Cristo. Arrepentirte. De tu maldad. De tu pecado. Abandonar. Ese camino. Vago y sucio. Y volver a Jesús. Con todo tu corazón. Humillado y arrepentido. Ora conmigo. Dilo. Señor Jesús. Yo vuelvo a ti. Me arrepiento. De mi maldad. De mi pecado. Sálvame. Perdóname. En el nombre de Jesús. Amén. Si has orado conmigo. Te bendigo. Esta mañana. He hablado. Lo que Dios. Me ha dicho. Que hable. El que tiene oídos para oír. Que oiga. La palabra que llega a tiempo. Que viene desde el cielo. Está aquí. Este ha sido su programa. Consulta Pastoral. Con el apóstol Misael Argeñal.